Y cuando todo vuelva, hay que estar eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando todo vuelva, hay que estar eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando todo vuelva, hay que estar eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando la memoria descanse sobre el pueblo, mis manos serán ríos, mi compra será misterio. Y cuando nada es todo, y cuando todo es nada. Y cuando la tierra brote, cuando no cicatrice el alma, agua de los tiempos que corren por mi cara, como un amor de siglos, como una nueva madrugada.